Del ámbito internacional es noticia que el ministro de Relaciones Exteriores de China, King Gan, recibió este domingo en Beijing al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. De acuerdo con las fuentes, ambos jefes diplomáticos intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones bilaterales e importantes asuntos internacionales y regionales de interés común. Entre los temas de interés sobresalen la cooperación económica, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la preparación de nuevas reuniones de alto nivel. Blinken llegó hoy a Beijing, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango que visita China, desde que el presidente norteamericano Joe Biden comenzó su mandato en 2021. Y al menos una persona murió y 20 resultaron heridas como resultado de un tiroteo reportado la madrugada de este domingo en Illinois, Estados Unidos, según informan medios locales. De acuerdo con los testigos, los hechos tuvieron lugar en un aparcamiento situado en un barrio suburbano de la localidad de Willowbrook, donde se concentró un grupo de más de 200 jóvenes que festejaban el día de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y que habitualmente se celebra el 19 de junio. Los testigos dijeron haber oído al menos entre 20 y 30 disparos. De acuerdo a las autoridades, las víctimas fueron trasladadas a cuatro hospitales diferentes y dos de ellas se encuentran en estado crítico. La policía aún no ha facilitado más detalles sobre las causas del incidente, afirmando que la investigación está en curso. Un transbordador filipino con 120 pasajeros a bordo y miembros de la tripulación se incendió en el mar, según reportaron este domingo funcionarios de la Guardia Costera. De acuerdo con las informaciones preliminares, las 120 personas, entre ellas 55 tripulantes y 65 pasajeros, fueron rescatados. La embarcación se dirigía a la ciudad de Talvilarán cuando se incendió en las aguas de la isla de Panglao. Según el jefe de la Oficina Provincial de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres, Anthony Damalerio, la embarcación era identificada como MV Esperanza Star. Damalerio dijo que los barcos de pesca respondieron primero a la crisis, mientras que otro que pasaba también respondió a la emergencia. Israel vive su vigésimo cuarta semana de protestas masivas contra la controvertida reforma judicial destinada a limitar severamente los poderes del Tribunal Supremo. Decenas de miles de personas salieron a las calles de todo el país. La principal protesta se realizó en el centro de la capital Tel Aviv, que congregó alrededor de 100.000 manifestantes. Igualmente, miles de personas se reunieron en 150 localidades de toda la nación judía. Las manifestaciones se realizaron en vísperas de las elecciones a la dirección del Colegio de Abogados de Israel, que tendrán lugar el próximo martes. Estos comicios son importantes porque el colegio envía dos representantes al Comité de Nombramientos Judiciales, el órgano que selecciona a los jueces del Tribunal Supremo de Israel.